Muy buenas a todos, un día más con Soundrock Está un poquito alto, voy a bajarme yo el volumen Ahí, tranquilamente Para mí, para mí mismo, para siempre Bueno, el caso es que estoy teniendo unos Pequeños problemas con el juego Porque me da, se actualiza No sé qué historia y me crasea El juego mientras que estoy jugando Va a ser como la cuarta o quinta vez Que intento grabar este capítulo Pero bueno, antes de eso, pues si se nos Crasea, os voy comentando Han sacado una especie de Roadmap en el cual Bueno, pues van a ir metiendo misiones A lo largo de los siguientes meses, poquito a poco Cada X tiempo van a ir metiendo nuevas misiones Nuevas cosas, van a ir haciendo Sus pequeños updates Y el modo multijugador Dicen que lo van a testear Como a finales de agosto o septiembre ¿De acuerdo? Así que Se vendrán cosillas, se vendrán cosillas De momento continuamos Bueno, pues nos levantamos, en el día de hoy tenemos la despedida De Mason, tenemos que cazar los peces Areneros, gente, que ya me vais a flipar Y bueno, escucha Aparte de tener las mismas ojeras Colega, entre tú y yo Tú y yo Tenemos que dormir un poco más ¿Vale? Acostarnos más pronto Y levantarnos a la hora correspondiente Dicho esto, voy a cruzar esa puerta Cada vez que cruzamos la puerta Se viene algo Vamos a por ello Va Se viene Aquí lo tenemos, gente Hola, Enclen Que les seguro que te habrás fijado En los infinitos ganos de arena Que vuelves por ahí sin clemencia ¿Verdad? Es lo que llamamos tormenta de arena En estos lares En los tuyos y en todos lados O sea, un tormentón de arena Que te crío Muy bien He venido a informarte Como protector de Sandrock De que no tienes nada que temer Aunque recomendamos que los vecinos Permanezcan en sus casas Hasta que pase la tormenta Si tienes que salir por una cuestión de vida o muerte La iglesia quiere regalarte este protector antiarena A que es bonito Bueno, ahora lo vais a ver vosotros Y jugáis, ¿de acuerdo? Y ya vosotros jugáis Te ayudará a moverte por ahí Pero te aseguro que no podrá ayudarte A dependerte de las bestias salvajes Que salen durante la tormenta ¿Que por qué yo no llevo ninguna protección? Pues porque soy un euro experimentado Y estas despiadadas arenas Solo son Solo me masajean ligeramente La piel perfecta e inmaculada Este va de sobradito Lo llama Enkencle Este pillará Bueno, Enklenke Es que me lo llama Enkenke Pero bueno Me ha gustado hablar contigo Recuerdo todo lo que te acabo de decir Porque normalmente no me gustaría repetirme He visto un Jack Melo salvaje enorme Tú, salvaje enorme, loco Me rodeando por ahí Así que voy a quitárnoslo de encima En un momento Disfruta Espera, en primer lugar Quieto y parado Quieto y parado Vamos a ponernoslo de la cabeza Dice que no nos protege Pues nos da defensa más uno Y poder de habilidad más cuatro Ajá, no te protege Pues yo lo dejo Bueno, vamos a ir con él Vamos a seguirle Porque mirad, mirad, mirad El pedazo Jack Malo Bueno, tampoco esta que la tengo con vosotros, ¿no? Y es el re loco Es el rey Salvaje empobrecido Nivel 11 No haber sido yo el que le haya dado el último cuilletazo, ¿eh? Inventario lleno Vamos a hacer inventario Pues ya está, gente Pues ya está Le hemos reventado de una Vale Necesito más cofres Literal Necesito más cofres A ver Mobiliario Por aquí Nos da para uno Pues uno Pero es que Necesito La C era, ¿no? La C La C La C Sí, pero la C Pero vamos a ver No, es la B Ok, ok A que no tengo No tengo hueco Y como no tengo hueco Pues no me la ha dado A ver, con calmita Eh, ha habido gente Que se está quejando De que la optimización Es un poquito mala Y que como que Tira demasiados recursos Yo no tengo Una tarjeta gráfica Excesivamente potente Pero bueno Nos va bien Y le he subido Los gráficos a tope Y todo Vale, otra cosa De los que nos avisarán Dentro de poco Ya me... Ah, ya me la ha dado Vale El 7 Es que en las tormentas De arena Te lo digo esto Por si no llegamos a verlo Porque se crasé o algo La maquinaria se llena de arena Y como que va... Trabaja a la mitad ¿Vale? Como que trabaja a la mitad Y no funciona tan bien Y ese tipo de cosas Pero bueno Vamos a meter... Movidas Esto también Esto, esto, esto Esto me lo voy a quedar Esto, esto y esto Y esto que me han dado Leche de yarmelo Para afuera ¡Oh! Me han dado unos pantalones Tú Enorme ¿Y esto qué es? Dagas Ah, mis dagas Vale Es que joder Es que... Claro, te ponen el número 1 aquí Y luego va para allá Y es como... No te entiendo con la vida Pero vale, está bien Ordenamos esto Y metemos esto Vale, ya tengo todo el inventario libre Entonces Vamos a la B O al personaje Que es la C en este caso Y le metemos los pontacas Vida más 185 Son de nivel 2 Y poder de habilidad 5 Vale, ¿y qué ponían? Resistencia a rotura más 1 Vale, esta, bueno Nos da... Esta nos da, eh Ojito, eh Que está la camiseta para patrocinadores, eh Está HP máximo aumentado Un 2,5% Y si tienes menos del 30% de vida Recibe menos daño Un 5%, ojito, eh Bueno, vamos a ver Cartitas, gente De Matilda Básicamente nos dice Que debido al tiempo Perdón La despedida de Mason Se aplaza Ya nos dirán cuándo Y luego tenemos de Fang Fang es el doctor, ¿de acuerdo? Dice Esta carta Es para informarle Que la clínica Tiene nuevos ensayos médicos disponibles Están... Estas pruebas Estarán disponibles Los miércoles Y los viernes Nota Es posible que los efectos Y los efectos secundarios No coincidan Con las efectivas De todos los clientes Fang Clinic Se reserva el derecho De interpretar La eficacia De dichos productos Ingiere Bajo tu propio riesgo Vamos a ver Me estás diciendo Que vamos a ir A... A ponernos cosas extrañas Los miércoles Y los viernes Me gusta Me gusta Que haya este tipo de cosas Pero ojito Ojito, eh Ojito con lo que te pone Por ahí Que chungui la pelota Bueno, vamos a ver Necesito Una cosa en concreto Para ir a cazar Los... Los peces areneros Sí, yo creo que con esto me vale Vamos a ir por aquí arriba Bueno, sí que era más grande Que un yagmelo De estos normales, eh Vamos a pasar por aquí Para recoger el botín este Que se nos ha quedado aquí De hecho nos ha dado Piedra animal Carne A ver Man, nos ha dado esto Que es el... El... Cuerno del yagmelo Vale, vale, vale Bueno, a ver Esto creo recordar Que estaba a la izquierda Perfecto Vamos para acá Este es el banco de arena Se viene Se viene Esta es Iris Se llamaba La chica con la que salimos De fiesta anoche Tira, tira Qué mono Vamos con... Con el ese, eh Vamos, abuelo Échame una mano Vaya, abuelo Hay que interactuar Tú Eso no me lo esperaba Oh, eres tú Perdona Por haberte gritado No por haberte llamado abuelo Me habré quedado dormida Pensaba que eras mi viejo Cooper Eres más fuerte de lo que parece Si no hubiera sido por ti El bicharraco me habría tirado Oye, ¿has pescado alguna vez? Eso de darlo todo Luchar contra la naturaleza Y no saber a fina cierta ¿Quién vencerá? Por si no te habías dado cuenta Es mi especialidad Pero tú eres más urbanita ¿A que sí? Vale, tranqui No le temas a la naturaleza Ahí fuera Hay un desierto esperando a ser explorado Y un montón de peces arenosos Esperando a que los pesques Toma esto para empezar No hace falta que me lo devuelvas No lo necesito Vale, nos ha dado Dos carpas de arena Y un Jackmelo por aquí andando, eh En fin Será mejor que me vaya a ver Qué le pasa a mi viejo Antes de que me encuentre Y me pegue La hebra La hebra será como La charla Nos vemos Tranquilito, eh Jackmelo Tranquilito Se ha puesto tenso, eh Bueno, nosotros venimos A hablar de nuestro libro Venimos a hacer nuestra pesca ¿Se pesca con el cacharro este, tú? Bueno, a ver Os explico cómo se pesca Es que ya lo he hecho Se pesca de la siguiente manera Bueno, esos son los peces y tal Que tú puedes coger y decir Tienes que poner Ahora se esconden Porque se esconden Pero bueno Tienes que poner este círculo Encima del pez El pez se ilumina Y entonces Eh, pues Lanzas lo que vais a ver ahora Y se pesca Tenemos que tirar un cebo ¿De acuerdo? Lanzamos el cebo Y pillamos esto Veis que se acerca el pez, ¿no? Pues tú te quedas aquí al ladito Se ilumina Lanzas Enganchas Y te lo llevas Fácil Sencillo Y ahí te pone Bueno, no sé si lo tapo yo Vamos a echar otro El cebo Hay que esperar a que se vaya el otro cebo No corréis tanto como yo Que si no, no viene el pez De hecho, como no se ha ido el cebo No va a venir el pez ¿Verdad? Es que esto ya me ha pasado Vale Se ha ido el cebo Ahora sí O sea, ya Tiramos el otro Aquí viene el pececillo ¿Vale? Voy a fijarme ahora Ok Vale Eh, me agacho Ahí lo veis ¿Vale? Del tirón Y esto, por cierto Lo vamos a poner más en la esquina Esto tengo un problema Y es que cada vez lo pongo Para un lado Para otro Y al final no sé dónde ponerlo ¡No! Bueno, puedes pescar Y esas cosas Ah, porque sí Vamos Ya que estamos aquí Vamos a hacerlo dos veces más ¿De acuerdo? Y según Veis lo que tengo Todo lo de aquí abajo Eso de ahí, gente Son tipos de cebo ¿Vale? Por cada cebo distinto Tienes probabilidades De que salgan Otros peces Por cierto Veo que hay escrupioncillos De esos Vale Y si yo lo lanzo Pues yo que sé Ahí Dará igual Dará igual ¿No? Perfecto Venga, nos lo llevamos 25 centímetros 19 kilos Se puede vender por 5 Ok No Dejar de pescar Sí Vale, nos hemos llevado 4 y tal Vale Tenemos que reconstruir Un fósil de pez Tenemos que conseguir Cosillas Vale, vamos para abajo En tema En tema misiones Como íbamos Es decir Vale, dale A ver Tenemos que hacer Una sombrilla Vale Tenemos Para terminar de formar El trozo este Tenemos que entregar Los peces Y tenemos que entregarle A Rocky 10 de estos Pues escucha Que vamos a hacerlo Todo del tirón Voy a quitarme de aquí Y a la Elsie Vamos a quitarnos de ahí Antes de que me atropelle Un tren Alguna vez habrá que probar eso Gente Que nos pueda atropellar Un tren Y vamos a coger Materiales A ver Necesita Mira Esto y esto Lo tengo aquí Con lo cual Bien Vale Necesito ¿Esto es ropa? Ah, pero Esto era con nivel 9 ¿Vale? Equipamiento De bufanda Pero al nivel 9 Aquí Mira Ordenamos esto Ordenamos todo Vale Ok Vamos a guardar aquí Los gusanos Vamos a mirar En esta caja Tiene que estar En esta caja Lo que yo busco No tengo Si hombre Tengo que tener La habéis metido aquí Es que no están colocadas Entonces claro A ver Aquí tenemos los lingotes Pero tenemos que tener Lo otro Vamos a ver 10 de No tenemos de estos De las ruinas Del otro día Tenemos que tener Un montón ¿No? Ah Si Ya la he visto Ya la he visto Ayoma Vale Para separar Ocultar descripción Abrir menú funciones Vale ¿Y cómo es para separarlo? No puedo separarlo No puedo separarlo No me acuerdo Cómo era separarlo Gente Bueno pues Nos lo llevamos todo Ya está Ya está Venga Y vamos a empezar A repartir misiones Por cierto Para el tema De la sombrilla Teníamos que hacer Una sombrilla Que es esta de aquí Un tondo básico Bueno vamos a centrarnos En la sombrilla Vale Que es lo que tenemos De misión Voy a hacerlo A la sombra Vale Nos falta sal marina Hay que comprarlo No tenemos nada Cuero Mesa de trabajo Se puede hacer Que se consigue Con Mira tengo 48 12 4 Da mucha piel Venga Vamos a ensamblar esto A ver Palos de cobre Tenemos Cuero básico Hilo delgado Tenemos Vale Nos faltaría El curo básico Y el curo básico Supuestamente Se hace aquí Que se hace con Sal Vale Esto podemos Fabricar una Que por lo tanto Tendríamos una más aquí Vale Necesitamos Eh Cazar chacmelos Pero bueno Vamos a completar Misiones ahora Y por cierto ¿Tenemos alguna misión De aquí Del tablón? No lo sé Estamos a lunes Vale A ver Hemos empezado La semanita Con tormentón De arenita Está bien Está bien Vale Ok Tema a comprar Nada interesante ¿No? De momento Nada interesante Ya Ya iremos viendo Ya iremos viendo A ver Tablón Eh Mira Cuero básico Pues esto nos obligaría A cazar mucho ¿Eh? De esto 213 225 Vidrio Tenemos alguno Pero no sé cuántos De esos que hemos conseguido Por ahí Vale Vamos a coger El de cuero básico Y así nos obligamos A cazar Jamelos Para los trozos de piel ¿De acuerdo? Venga Y así nos forzamos Un poquito A hacer las cosas Vale Bien Bien Ok Entonces Tenemos que Entregar peces Tenemos que Hacer lo del museo Lo de juntar las piezas La misión diaria Comprar sal Tenemos que hacer Un montón de cosas Gente Venga Y son las 2 de la tarde No sé si nos va a dar Tiempo para todo De momento Por aquí El búho Eso hay un pajarraco Y por ahí Vale Estamos hacia el fondo Sigue 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 Ah Y tenemos que mirarlo Del tema del agua Que lo dejamos fabricándose Que eran 3 días Que yo creo que ya Ya estaría No se ve ni nada Venga Al museo ¿Qué habrá en el museo? Pues Lo veremos Bien 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 Es más pequeño Que el de Portia Bueno Con película Y todo Ahí De los coloros De cuando llegaron A Sanro Loco Pero bueno Curradito está la cosa Vale Esto debería ser La máquina En la cual Tú puedes juntar Las reliquias Uh Vale Aquí ya hay Un pequeño dilema Para poder juntar La reliquia Me pide 5 discos Y me quedaría Sin discos Mira Para la cabeza De toro Solo tengo una parte Y pide muchos discos Vale Vamos a hacer uno Porque nos lo pide la misión Pero me va a dar rabia Gastarme estos discos Ya os lo digo Perfecto De hecho Podría juntar otro más Vale Habla con Katori Eh Tranquilo Guardo las espadas Hola Hola ¿Hay alguien? Uh Esto es como un apartamento ¿No? Una casa de apartamentos No sé si me va a dejar Meterme en su casa Vale Debes tener relación De colegas Con Katori Para entrar O sea que esta es Básicamente Donde vive ella Parezco como un samurai También con esto Eh Eh ¿Quién ha salido por ahí? Ah ¿Aquí sí que puedo entrar? ¿Y esta habitación de quién es? De nadie ¿No? Pues si quiero alquilar yo Una habitación Ya tengo mi casa Hombre Bueno pues con Katori Hoy no vamos a poder hablar Y claro Me pregunto Si el resto de la gente También está metida en casa Se nos va a complicar el asunto Así que Cosas seguras Que vamos a poder hacer Comprar la sal Porque Lo del ese siempre está Vale Eh A ver lo del pez Vamos a marcarlo también Vamos a ver Si este está ¿Y el perro tú? El Nemo este ¿Qué haces con la vida? Pues ya está Igual que lo has dicho tú Lo has dicho yo Vale Vamos a saltar por aquí El señor Miguel Eh Es aquí dentro ¿Y puedo entrar aquí dentro? No creo ¿No? Ah sí ¿Por qué la taberna? Vale, vale, vale Pensé que era una casa Y entonces me he dicho Si es una casa No va a poder ser Vale, vale Owen Owen crack Lo tengo Te has superado Me salvas la vida De verdad Pronto Pronto Pondré más encargos En el tablón Así que echa un vistazo De vez en cuando ¿Tú también tienes un tablón aquí? No se Han ido a otro tablón ¿No? Venga Oye Ya que estoy aquí Te saludo y un puntito Ahí Venga Ya está Venga Nos vamos Alright Nos vamos Eh Puerta derecha Puerta izquierda Vale Completar el pedido Eh Cuero básico Piel de animal crudo Y sal marina Vale Sal marina 6 Me gusta que me lo pongan ahí Porque así me acuerdo yo De esas cosas Vale Tenemos que Comprar la sal Y cazar muchos yacmelos ¿Vale? Nos vamos a forrar A cazar yacmelos Vamos a ir a tope Eh El viento Se ha llevado algunas cosas Búscalas En la dirección Que sopla Ah ¿What? Perforección de su falula Casa de Katori Ya claro Pero es que no puedo entrar Apartamentos Aprobar tu propia medicina X Vale Tengo que ir a hablar con él Pero esto no era los miércoles Y los viernes Estamos a lunes Bueno ya Ya iremos Y Ah Espera Pone aquí una interrogación No Saca el mapa El mapa Ah Estos son todos los iconos de monstruos Si hombre Ponme los iconitos de monstruos Que mola verlos Hombre Que se vea el mapita completo Con todas las cosas que tenga Aquí ponía Ruinas abandonadas Perforación Vale Perdona Ok Ya he visto que hay varios sitios de pesca A ver Lo de la escalera Lo de la escalera ¿Dónde era? ¿El de la escalera era aquí arriba? ¿Dónde estaba la tienda de la escalera? Las escaleras Al fondo del todo A la izquierda Aquí hasta que me la prenda gente Vale O sea que está como al otro lado de la plaza ¿No? ¿O es este que está en la misma plaza? Vale Es el que está en la misma plaza Las escaleras El bazar es el de la misma plaza Y necesitamos sal Eh A ver Que igual que lo puedo comprar hoy Lo puedo comprar mañana Que el precio está a un 3% más ¿Sabes? Y es como ¿En serio? Sí amigo Sí Pues lo compramos mañana Ni me complico tú No voy a comprarlo más caro Porque sí Vale Pues entonces ¿Qué nos queda? ¿Qué vamos a poder hacer hoy? Si es que vamos a por los jazmelos O sea Es que lo estoy viendo La sombrilla El encargo Este Este Si está por ahí fuera Se lo podemos dar ¿Qué va a estar? Hay que dárselo allí Vale, vale, vale Pues vamos dirección para casa Cogemos los jazmelos Cuidado Te metes en el agua tú Busca en la dirección del viento Para las cosas que se han perdido Pero vamos a ver La dirección de Vamos a favor del viento ahora mismo Pero claro ¿Desde dónde busco? Mira la 20 Mira como se ha conocido toda la vida 20 Vale, estos dejan Mira, todos van con su ¿Eh? Con su tapabocas Ok No se ha ido todavía, ¿no? Vale, Rocky sigue aquí por lo que veo Son las 8 Estarán cerrando ya O sea, que hemos llegado Justísimos Justísimos Vamos a hablar con Rocky ¿Dónde está Rocky? Muchísimas gracias Supongo que te has encontrado a gusto Allá abajo, ¿no? Esto no sería de mucha ayuda Esto no será de mucha ayuda Toma Por las molestias Te dije que te pagaría bien 60 moneditas Subir a relación 5 50 de experiencia Y un guardado gratuito Perfecto ¿Y esto qué era? Tú aquí sal no tienes, ¿no? No Uh Eh Vale, para ver la oscuridad Tampoco He visto un casco Me he emocionado Vale, motorcillo Cosas tal De acuerdo De acuerdo Dos se venden por uno Vale Vámonos Vámonos Jackmelos Gente, necesitamos muchos jackmelos Necesito piel de jackmelos Vamos a acabar con todos los jackmelos que encontremos Venga Y ya con esto acabamos en el día de hoy Que ha sido un poco rara Cuidado porque no nos salga un super jackmelos gigante A ver, estas son todas las hormigas Pero y nos interesan los jackmelos que están allí Perfecto Perfectísimo Mira, los todos durmiendo, ¿eh? Todos felices y contentos Venga Chaval, lo que le quitan Quitando la vida, ¿eh? Una vez que le rompo Vale Piel de animal crudo Ok, ok Cuando le rompemos Lo que viene a ser la defensa Entonces ya sí Entonces ya sí Vale, voy a probar ahora Con la espada y el escudo Ya que nos hicieron hacerlo Y el gusano También me lo llevo Venga Mucho más lento, ¿eh? Muchísimo A ver, quitamos mucho más Pero es muchísimo más lento, ¿eh? Puedo Uh, jackmelo Alfa salvaje Gente Este tiene más puntos Dos golpes más Le rompemos Vale, voy a cambiar No me deja cambiar en combate, ¿no? No Vale, no me deja cambiar en combate de arma Hacemos otra rotura Y ya acabamos con él Vale Aprendido Ah, aprendido sobre jackmelo alfa Perfecto Sin problema No me deja cambiar En mitad del combate Pero bueno Estos son mucho más fácil Menos puntos Rompemos Doscientos quince Con críticos Vale Siguimos con este Venga, rapidito Rapidito Que se nos acaba el día Que no se hace que estar en la cama Que si no luego nos salen ojeras Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mucha piel, mucha piel necesitamos Tenemos que hacer un encargo Yo lo siento por los jackmelos Pero es que es duro Es duro, yo lo sé Ser un jackmelo es duro Aquí en Chandro Vale, vamos a por aquellos Que están allí De hecho, debería Es que, claro Quiero cogerlo todo ¿Qué es esto? Ah, es cierto Tú también Un poco el pecillo más Esto me da piel Por saberlo Cuero grueso Pelo fino Tal, nada Esto te da otras historias Venga Lo bueno es que con las dagas Se le quita bastante No, es que Tiene una comparación Quita mucho menos Sí, pero el DPS El DPS, gente El DPS es el DPS Ok Vale, como vamos de stamina Vamos, mira Ah, por cierto Debo subir un nivel Y yo llevo todo el capítulo ahí Para poder subir un nivel Venga, ya con lo último Mira, llevo más nueve Venga Rápido, rápido, rápido 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 Además que no le dejo ni que me ataque Buenísima esta Venga, coge la caca De verdad, eh Uh, otro alfa Venga 48 Va a hacer buen daño, eh Venga Vamos a darle Ok Vale, se vuelve a salir No te vayas, no te vayas Vale, vale Si estamos por detrás, gente No nos hace daño Como él ataca por delante Y viste por delante Pues ya está Venga, vamos por detrás Tristras Ni lo ve ni lo verá Uh, este Ah, es que este es nivel 10 Este es mucho más 81 me ha quitado Se acabó Bueno, pues entiendo que me dará mucho más, ¿no? Un kit de máquina De mejora de máquina Está bastante bien Vale, me ha dado Me ha dado cosillas Me ha dado cosillas Venga Y esto para luego ponerlo En la máquina de trabajo Tenemos 89 Vamos a subir un puntito ahora Es la una Ya mañana con ojeras, gente Vamos a irnos para casa Porque aunque no hemos gastado todo El tema está en que Claro Como llega a las 3 Nos Nos caemos en la cama Bueno, esto un día Nos acostamos muy pronto Y reseteamos Las ojeras Vámonos para casa Vámonos para casa Lo cogimos todo, eso sí Para gastar lo poco que nos quede Nuestra casa está ahí Pues ya Nos llevamos a este Venga Son nivel 9, eh Yo andaré por 6, 7 O algo así Venga Son las 2 Perfectísimo Entramos en casa ¿Habría que hacer algo? Sí, lo del subir de nivel Pero ya cuando nos levantemos, gente Ya para el día siguiente Ya se nos va esto de largo Vale, pues ya está Lo dicho Bueno, venga Me dará tiempo Venga Que nos da tiempo A subir un nivelillo Imagino que ahora se quedará esto en pausa Vale, tenemos para subir uno en combate Ya pusimos el combate básico Cuerpo a cuerpo Y luego tenemos aquí Aprendid de la daga Aprendes un ataque combinado De 3 golpes con las dagas Creo que eso ya lo tenemos Pero bueno Estaría bastante bien Y luego esto es conocimiento De largo alcance Aumenta 5% de daño infringido Con armas de largo alcance Y subir la vida, ¿no? Bueno, pues de momento Vamos full DPS Y ya veremos A ver Perfecto Full DPS Venga Bueno, pues hasta aquí el día de hoy Gracias a Dios No se me ha craseado O sea que Nice Bien por ello Y nos vamos con nuestro estilo japonés A la cama Porque ya se nos hace muy tarde Venga ¡Adiós nomás! ¡Chao, chao!